por asistir a esta rueda de prensa, a esta videoconferencia que normalmente venimos haciendo todos los viernes para dar los datos de la situación del COVID en nuestra ciudad y también para hacer un repaso de lo que está siendo la semana a nivel institucional en el Ayuntamiento de allí. Voy a empezar en primer lugar, tal vez, por el tema que en estos momentos puede que esté resultando como más polémico que, como he salido por todos, a principios de esta semana firmé una resolución en la que, con motivo de la actual situación de crisis sanitaria y la declaración del estado de alarma en nuestro país y sus sucesivas pruebas, y con el fin de facilitar la movilidad de peatones y garantizar las medidas de seguridad y distanciamiento social requeridas, se habilitan como calles semipeatonales las siguientes vías públicas que permanecerán cortadas al tráfico rodado, a excepción del acceso por parte de los residentes a cocheras existentes en esas calles. Las calles son Antonio López del Oro, Federico Cullao Valera en el tramo de Antones y Fuentes a López del Oro, calle Ulojo Silvestre también desde López del Oro a la calle San Juan de Dios, calle Concepción, calle Cruz de Mayo, calle Alcalde Víctor Serena y calle San Carlos desde Castilla-La Mancha hasta Obispo Luis Amigo. El horario semipeatonal es de lunes a sábado desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche y los domingos desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. Como he dicho anteriormente, esta medida está siendo adoptada sin ningún tipo de problema en la mayoría de ciudades españolas y aquí en nuestra ciudad parece ser que no ha caído del todo bien en algunos de los sectores. Tengo que decirles que esta resolución se aprobó por unanimidad el pasado domingo 10 de mayo durante una videoconferencia del Consejo de Comercio, que cuenta con el respaldo unánime de todos los participantes, los grupos políticos de Ciudadanos, de Vox, Ocupación de Electores de Linn, Partido Popular y PSOE, así como las asociaciones de comercio de Linn, FEDA, Amede y H. Con ello, no quiero que piensen que quiero echar balones fuera, sino todo lo contrario. Asumo mi responsabilidad como máximo responsable municipal, pero sí que creo conveniente que es bueno que todos sepan que esta resolución está respaldada y apoyada por todos. En otro día de cosas les diré que la resolución adoptada está motivada por la excepcionalidad del momento que estamos viviendo, que es previsional. Repito, esta es una resolución totalmente previsional, que tiene un principio y un final, y que en ningún momento por nuestra parte está la intención de peatonalizar ninguna calle sin el debido consenso entre vecinos, comerciantes, asociaciones y partidos políticos, como así manifesté también en un pleno al principio de este nuevo mandato corporativo. De hecho, es tan provisional que esta semipeatonalización que queremos llevar a cabo no tiene por qué repetirse en el tiempo, no tiene por qué repetirse ningún verano más, sino que, como digo, es totalmente provisional. Creo sinceramente que en estos momentos de excepcionalidad estamos viviendo unas situaciones que ni en el peor de los sueños nos podíamos imaginar. Deberíamos todos y todas tener la empatía suficiente como para pensar en uno mismo, pero también pensar en los demás y colaborar todos, porque la única forma de salir de todo esto es estar todos unidos. Y, sobre todo, que nadie piense que las medidas que adoptamos desde el ayuntamiento van en beneficio de unos y en detrimento de otros. Lo único que pretendemos es que pueda trabajar todo el mundo, los comerciantes, los restauradores, los otros. Todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad. Con respecto a la reunión del FECOR de esta semana, les diré que el tema más importante tratado en esa reunión fue precisamente el posible paso a la fase 1, que se podría hacer público seguramente esta misma tarde. Y quedó meridianamente claro el exhaustivo, repito, el exhaustivo control que se va a llevar a cabo entre razas y comercios con el fin de que se cumplan todas las obligaciones recomendadas y que dicta el Ministerio de Sanidad. También el número de indicadores que el número de sanciones desde el principio del estado de alarma hasta el pasado martes es de 412 sanciones, 227 efectuadas por el Cuerpo Nacional de Policía y 185 por parte de la Policía Local. También esta semana, en este caso el pasado miércoles a las nueve de la mañana, se llevó a cabo el Comité de Seguridad y Salud. Durante la semana pasada hemos mantenido reuniones con los distintos jefes de servicios del Ayuntamiento, también los representantes sindicales, con el objeto de tratar las condiciones de la vuelta de los trabajadores y trabajadoras municipales a sus puestos de trabajo. Se ha elaborado un plan de prevención por parte de las responsables de riesgos laborales con todas las aportaciones que se hicieron en esas reuniones y que, a su vez, es el documento que se llevó a dicho comité. Decirles que desde el pasado lunes el Ayuntamiento ha empezado su desescalada, que progresivamente y siguiendo las directrices de los jefes de servicio, los trabajadores se van a ir incorporando poco a poco a su puesto de trabajo hasta el lunes 25, fecha en la que se incorporará el 100 % de la plantilla municipal. Por nuestra parte, se han adoptado las medidas de seguridad que han sido solicitadas por el Servicio de Prevención para que el Ayuntamiento sea un Ayuntamiento seguro para nuestros trabajadores, pero también para todos aquellos ciudadanos que nos visiten. Por tercera semana consecutiva, ayer jueves, mantuvimos la reunión con los agentes sociales, patronal y sindicatos, que, como saben, estamos realizando al objeto de adoptar una serie de medidas económicas y sociales que nos sirvan para afrontar el presente, pero también la posible crisis que se nos avecina. Tenemos ya en nuestro poder las distintas propuestas que nos han hecho llegar, las centrales sindicales y las asociaciones empresariales, y ahora lo que nos toca a nosotros es elaborar un borrador con esas propuestas y con las que nosotros hemos elevado. Y, una vez terminado, ese documento se le enviará a todos los participantes en esas reuniones para que lo estudien y nos digan si están de acuerdo o hay que hacer algún tipo de movilización. Ese borrador que vamos a presentar es un documento y que, lógicamente, en las próximas reuniones lo cerraremos entre todos para hacerlo público y firmarlo por todas las personas que representen a los distintos colectivos. Queremos, como digo, tener un documento que sea suscrito por todas las partes, que sea fruto del consenso y en el que nos veamos representados todos. Por un lado, el ayuntamiento, pero también las centrales sindicales y las asociaciones empresariales. Ya, por último, antes de someterme a sus preguntas, pasaré a darles los datos sobre el COVID que venimos dando semana tras semana y que tenemos a nuestra disposición. Desde el Hospital Comarcal, los datos que tenemos son los siguientes. 343 positivos en COVID, 129 altas hospitalarias, 187 positivos en domicilios y residencias, 4 ingresados en planta, 1 ingresado en la UCI y 22 fallecidos por COVID. En cuanto a los enterramientos por COVID o posible COVID, en los cementerios de Egin, ISO, Algamón y Las Minas, tenemos las mismas cifras de la última rueda de prensa que di el pasado 3 de mayo. Tan solo destacar un enterramiento en la pedanea de ISO de una persona que trasladaron desde Albacete y que no sabemos…, sí sabemos que fue por COVID, pero no sabemos exactamente si vivía en Albacete o es que le pilló allí cuando la ingresaron. En definitiva, la han trasladado de Albacete a ISO y está enterrada en el cementerio de ISO. Y ahora sí, ya para terminar, decirles que hoy es el día de San Isidro, el abogador, el patrón de los agricultores y también el patrón de la pedanía de Miscojil, que, como saben, desgraciadamente hemos tenido que suspenderse el cierre. Y quiero aprovechar este momento también para felicitarlos a todos en este día y desearles que se encuentren en perfecto estado de salud. Y ya ahora sí, para terminar, termino dando mis condolencias a todos los ciudadanos que hayan sufrido la pérdida de algún ser querido durante este tiempo y, cómo no, agradecer el trabajo de todos y cada uno de los que están ahí luchando para superar esta pandemia. Y ahora, pues, a su disposición para las preguntas que me quieran, que me quieran hacer. Muchas gracias, a ver, ¿no? Me has dicho de gente que, no sé, había algún comunicado en las redes sociales de sectores que no han visto en la teatralización. ¿A qué te refieres en ese sentido? No, bueno, yo, a mí me cuesta que ahora mismo los que más se están quejando son los comerciantes de la calle López del Oro y Adyacentes, cuya valera sobre todo, que no la quieren. Pero, bueno, yo me he reunido, me reuní ayer mañana con una serie de esos comerciantes, con cuatro o cinco que estuvieron aquí a verme, aparte de las distintas llamadas telefónicas que he recibido. Siempre digo lo mismo que he dicho en el relato anterior, y es que, bueno, pues, por nuestra parte esto es una medida totalmente excepcional. Entendemos que todo el mundo tiene derecho a trabajar, obviamente, sin perjudicar los intereses de nadie. Y que, en este caso, bueno, pues, lo que vamos a hacer, hemos tomado esta medida, que creo que es una medida bajo mínimo, porque hay ciudades sin ir más lejos que están peatonizando las calles al 100% desde el primer día. Nosotros lo vamos a hacer solamente por las tardes. El único día que se va a cerrar al tráfico va a ser el domingo. Y, bueno, entiendo que, como digo, yo quiero que esta medida, no que sea aceptada por todos, yo sé que es muy difícil cuando uno adopte una medida que se acepte, pero sí que es cierto que quiero que tengamos esa empatía que he comentado ya anteriormente, ¿no? Y de que veamos que todo el mundo tiene derecho a trabajar. Y nosotros, lógicamente, pues, tenemos que propiciar que eso se dé, ¿no? Ahora mismo la situación de los baristas es muy distinta a la situación de los comerciantes de allí. Los comerciantes, si pasamos a la fase uno, van a poder abrir sus negocios, y aunque sea con pausa o que puedan entrar una o dos personas a ese establecimiento, pero van a poder entrar. Los baristas, si no poniendo la terraza, difícilmente van a poder abrir ningún establecimiento. Por lo tanto, pido comprensión, pido que, por favor, seamos sensibles a la situación que estamos viviendo. Y, como digo, estamos en un estado excepcional y en ningún momento esta medida es definitiva, es totalmente provisional. No va a servir ni como prueba para ver qué puede pasar en un futuro. No va a servir absolutamente para nada. Va a servir solamente para que, entre todos, bueno, pues, podamos, dentro de lo posible, pues, en esta situación tan difícil, tan rara, pues, podamos, como digo, pues, trabajar todos, cada uno en la medida de sus posibilidades. O sea, entiendo que si algún negocio, si quieres hacer alguna actividad, tiene la calle para tele, sobre todo en los baristas y terrazas. No, no, vamos a ver. ¿Pueden colocar las terrazas? No, no, no. Las calles, las terrazas se pueden prolongar a lo largo de la zona de amarcamiento o en la Gran Vía, en este caso, en la zona de lo que es la acera. Las calles nunca van a estar, lo que es la vía circulatoria, nunca en ningún momento van a estar ocupados por mesas y sillas, con lo cual cualquier vecino, cualquier comerciante que tenga que entrar a su negocio con el coche a cargar y descargar, lo va a poder hacer sin ningún tipo de problema. Lo único que pedimos es la prevención de que, si la calle está cortada, pues, que reduzca la velocidad del vehículo al máximo posible y también, pues, que si quita la valla tenga, por lo menos, el conocimiento para volverla a colocar en su sitio, para que no circule en coche si tengamos ningún tipo de problema. ¿Alguna cuestión más? Ramón, en cuanto a las sanciones, etcétera, que ha habido en Egin, ¿han notado algún repunte con la gente en la calle, con esos horarios? No, lo que pasa es que es cierto que la policía no es que haya levantado el pie en cuanto al número de sanciones, pero sí que es cierto que, al haber tanta gente en la calle muchas veces, estamos optando más por lo que es la psicología, la terapia, ¿no?, del consejo al ciudadano de qué es lo que debe de hacer. La verdad es que, bueno, pues, hay actitudes que están dejando mucho que desear. No hay nada más que darse una vuelta por los caminos de Egin y ver a personas haciendo deporte, cuatro, cinco, seis o siete juntas, haciendo deporte, montando en bicicleta, etcétera, etcétera. La verdad es que yo creo que, lo hemos dicho muchas veces, tenemos que, si no ponemos de nuestra parte, esto va a durar y va a durar para largo, ¿no? Entonces, bueno, pues, las cifras son las que son. En el final estamos muy bien, tenemos cuatro personas en planta, una en la UCI, bueno, en Castilla-La Mancha el número de fallecimientos ayer creo que fue de 17 y bajó muchísimo con respecto a las cifras que tenemos anteriores, pero esto no puede servir para relajarnos. Y lo que hemos dicho muchas veces es que no solamente nos jugamos la vida, sino que ponemos en riesgo también la vida de los demás. Tenemos los datos genéricos. Yo sí te puedo decir, por ejemplo, esta mañana que, hablando con el gerente del hospital, me ha dicho que ayer, por urgencias, entraron al hospital de Egin del orden de 57, 60 personas, para poner una cifra exacta más o menos, y que solamente el 9% entró con problemas de posible COVID. El resto fueron ya visitas a urgencias de otras patologías, de otras dolencias, de otras cuestiones que podemos tener cada uno de nosotros. También es cierto que yo ayer por la mañana estuve en el hospital y vi que ya se está estableciendo la actividad normal en consultas externas. Es decir, el hospital está ahora mismo siguiendo casi su rutina habitual, ¿no? Y, bueno, la verdad es que, como he dicho anteriormente, los datos ahora mismo en el hospital son francamente buenos. Una persona en UCI, cuatro en planta, son datos para sentirnos más que satisfechos. Hay una empresa, Ramón, que ayer nos ofrecíamos que nos tenemos el público para publicar y hacer el servicio. Eso va a ser posible, lo agradecer, pero no lo que es factible. De momento es un tema totalmente parado. Punto. ¿Alguna cuestión más? Hola. Ahora, ¿me oyes? Sí, Lourdes, ahora sí. Escúchame, lo de los datos, una puntualización, porque es que acaba de llegar el correo electrónico y dice aquí que en el hospital de Gine hay cuatro ingresados. Sí. Y dice, por otra parte, 90 pacientes están ingresados en unidades de críticos y necesitan respirador. Dieciocho se encuentran en Albacete, tal y cual, cuatro en el hospital de Gine. Aquí hay que entender que esos cuatro están ingresados en la UCI. Yo te doy datos de las diez y media de la mañana. Porque tú lo sabes de manos de Carlos. Diez y media de la mañana, exactamente. Vale, pues ya está. Cuatro en planta y uno en UCI. Pues es que aquí dicen que hay cuatro hospitalizados y de los 90 que están ingresados con respirador en Castilla-La Mancha, cuatro están en el hospital de Gine. Te lo digo por eso, porque, bueno, pues eso. Los datos que tengo son esos. Cuatro en planta y uno en UCI son cinco. No, vale. No, vale. Que la nota de la dirección pública pone que son cuatro y además justo al revés. No en planta y uno en UCI, sino que los dan a todos en la UCI. Dan a entender que están todos en la UCI, pero bueno. Será la forma de adaptarla o como quieras. Que otra cosa, Ramón, que también estaba echando por aquí un vistazo, que nos ha llegado el documento del Ministerio de Sanidad con el protocolo para la preparación de las piscinas. ¿En qué línea estáis trabajando en este sentido? Bueno, a mí me llegó ayer tarde. La verdad es que no he tenido tiempo ni de echarle un vistazo. Se lo pasé a Mare Dolores y también se lo pasé al coordinador de deportes para que le echen un vistazo, para que lo estudien. Ahora, justo después de esta rueda de prensa, tengo una reunión con ellos. Porque, bueno, de momento, no sé, es que no me quiero pronunciar hasta que no vea realmente el documento y lo estudie detenidamente. Porque el tema de las piscinas es un tema muy delicado. Y habrá que ver si se abre, en qué condiciones se va a abrir y todo eso. Entonces, bueno, es un tema para estudiarlo detenidamente. Ahora que tenemos el documento, vamos a verlo detenidamente y a ver qué decisión adoptamos. Con respecto a lo de las calles, que decías que se había quejado la gente por la semi-peatonalización, también, por ejemplo, a través de las redes sociales, cuando lo colgamos, pues hay vecinos que dicen, bueno, pues también se podrían, como se está haciendo en otros sitios, el de limitar la acera de la derecha para los que van en un sentido, la de la izquierda. ¿Esas son cosas que también cabrían la posibilidad? Eso, el de limitar… Yo creo que ha habido ya ruedas de prensa en lo que yo precisamente he aconsejado que los ciudadanos tengamos la precaución de que cuando circulemos por la acera siempre la hagamos por nuestra derecha. O sea, yo creo que eso es algo que ya he repetido varias veces en ruedas de prensa. O sea, que es algo que está ahí. No creo que sea necesario que tengamos que señalizar las calles para que el peatón circule por la derecha. Es algo que es casi de cajón, ¿no? O sea, que es algo lo normal. Tú cuando vas por una acera, siempre, cuando viene alguien de frente, siempre tiendes a pegarte hacia tu derecha, hacia la pared, porque en teoría o en la práctica la preferencia siempre la llevas tú. Son normas casi de educación que nos enseñan desde pequeños, ¿no? Entonces, bueno, no creo tampoco que sea necesario señalizar con flechas las aceras de nuestra ciudad, ¿no? Gracias, Ramón. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Buen fin de semana. Igualmente. Adiós. Adiós.